Tú te aseguras de que lo que te importa está a salvo, que estás seguro, ¿por qué no tú? Nunca se sabe lo que está a la vuelta de la esquina, pero un cinturón de seguridad puede aumentar tus esperanzas de sobrevivirlo. Date una oportunidad, ajustate el cinturón, cada viaje, cada vez.